La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. La tumba está vacía. Jesucristo ha resucitado. Aleluya. Este es el día en que actuó el Señor. Gozémonos y alegrémonos en Él. Este es el día primero del verdadero Año Nuevo, que el Señor Jesús ha inaugurado con su resurrección. Este es el primer domingo del Año Cristiano. Todos los demás domingos serán como un eco de este día. Hoy es la solemnidad de la Pascua, la fiesta de las fiestas, anuncio de la fiesta eterna. Con alegría, recibamos al Padre Giancarlo Yepes, quien preside la Santa Eucaristía. Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos salvó. ¡Alegría y paz, hermanos! ¡Que el Señor resucitó! Porque esperó, Dios le libró y de la muerte lo sacó. ¡Alegría y paz, hermanos! ¡Que el Señor resucitó! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén! El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, estén con todos ustedes. ¡Y con tu Espíritu! Queridos hermanos, Jesucristo ha resucitado y está en medio de nosotros. Nos alegramos hoy al saber de que celebramos este primer domingo de tiempo de cuaresma, de Pascua, domingo de resurrección. Domingo, como decía también, la munición de entrada, el domingo que será también parte de vocación en nuestra vida, como cristianos. Oramos por la salud de Ana Elda Delgado, Amparo Delgado, por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Erickson Alexander de Cacique Polentino, por el alma de Jorge Eliezer Rodríguez Hernández, Alicia Ortiz Muñoz, Iraima Josefina Viva Pérez, por todas las almas del purgatorio y por todas nuestras intenciones. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, perdona nuestras culpas, ten misericordia, derrama tu gloria, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Y glorificamos a la Santísima Trinidad en este Domingo de Resurrección diciendo todos. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo, gloria, y en la tierra paz, 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 y paz a los hombres, que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Te damos gracias por tu gloria inmensa Señor Hijo Unigénito, Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el mundo, el pecado del hombre Te piedas Señor, piedad de nosotros Que quitas el mundo, el pecado del hombre Acoge, acoge, tu nuestra suplica Tú que estás en el cielo, a la diestra del Padre Te piedas Señor, piedad de nosotros Porque solo tú eres Santo Solo tú eres Santo Solo tú Señor Solo tú Señor Solo tú Altísimo Solo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén En la gloria de Dios Padre Amén En la gloria de Dios Padre Oremos, Dios nuestro que por medio de tu Hijo venciste a la muerte y nos has abierto las puertas de la vida eterna, concede a quienes celebramos hoy la Pascua de Resurrección, resucitar también a una vida nueva, renovados por la Iglesia del Espíritu Santo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Ahora con mucha alegría y atención vamos a escuchar lo que nos quiere decir el Señor a través de su palabra. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuánto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido. A nosotros que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. ¡Gracias a Dios, Señor! Secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables, unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles, testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veré y los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da a los fieles parte en tu victoria santa. Ninguno de nosotros vive para sí, si ninguno muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor, si morimos, morimos para Él, si morimos, morimos para Él. Aleluya, todo es posible para nosotros, aleluya, todo es posible para nosotros, aleluya. Cristo nuestro Señor, Él vive hoy, Cristo amor y nuestra esperanza, renace en la vida y el corazón. Renace en la vida y el corazón. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban en Simón y Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro, los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón y Pedro, que lo venía siguiendo y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, si no se han dado cuenta, Jesucristo ha resucitado y vive en medio de nosotros, y esto se merece una aleluya, y en el reconocimiento también de que Jesús está vivo. Y esto es lo que nos diferencia a nosotros de las otras denominaciones religiosas, que tenemos a un Dios vivo, que tenemos a palabra, en donde también llenarnos espiritualmente. Pero todo esto nosotros lo podemos entender, y el hecho también de saber vivir en clave de resurrección, es con la ayuda del Espíritu Santo. Es que la vida en Dios es una vida de relación, no es algo estático que está allí mirando a ver qué es lo que pasa en el mundo, jugando dominó, jugando scrabble o algo así, no. Es una vida de relación continua, es dinámica, y por eso es que hay que pedir siempre y clamar al Espíritu Santo que nos ayude a entender esta forma de vida a la que todos estamos llamados a través del bautismo. Como digan conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, encienden ellos el fuego de tu amor, envía tu espíritu de sabiduría, de inteligencia, de fortaleza, de piedad, de consejo, de temor de Dios, y se renovará la faz de la tierra. Amén. El texto que nos indica hoy la liturgia de la palabra es del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9, de lo que aconteció cuando los discípulos fueron a ver que el sepulcro estaba vacío, no estaba allí, y esto es un signo y además pues es testimonio de lo que había dicho Jesús, que resucitaría de entre los muertos. Pero yo me quiero quedar con estos verbos que utiliza la palabra del Señor porque les quiero invitar y me quiero invitar también a mí porque es un llamado también a vivir en clave de resurrección. ¿Cómo se vive en clave de resurrección? O sea, es marcar el estilo de vida que nos invita al Evangelio. La clave de resurrección es una clave primero de fe, pero segundo es una clave de movimiento, de acción. Yo les he repetido en varias ocasiones que el cristiano es un cristiano de obras y de obras de misericordia. No es una persona que, bueno, terminó aquí la misa, se fue, se desconecta inmediatamente y vuelve otra vez el siguiente domingo y viene a la misa y se desconecta nuevamente de las realidades espirituales, como si no fuese pasado absolutamente nada. Pasa durante la semana, ni un Padre Nuestro, ni un Ave María, ni un recuerdo en el Señor, ni qué haría Jesús en mi lugar, nada, y vuelven a la misa y es como algo mecánico. La vida del cristiano es acción, es continuo movimiento y los verbos que utiliza, gramáticamente hablando, son verbos de movimiento, entrar, correr, mirar, ver, llamar. Son verbos de que indican siempre acciones, estar siempre atentos. No fue algo de que, bueno, murió Jesús, no, pues no, qué más, murió y vamos a cerrar el negocio, vamos a ver si regresamos a pescar porque platica. De paso, el que cargaba la bolsa se quitó la vida, que era Judas, ¿no? Y ahora sin plata, sin nada, sin trabajo, nos pusimos a abandonar la pescadería, el pescado, el limón. Sin trabajo, sin maestro, sin promesa, sin esperanzas, como si todo se fuese derrumbado. Y de paso el pobre Pedro cargando con el mea culpa de que había negado, me imagino la cabeza de Pedro, ¿no? Todavía por un mes rodando en la cabeza lo que había cometido. Trágico el panorama, pero ante estas situaciones, nuestros hermanos de comunidad nos van a ayudar a entrar en movimiento, en acción. Un cristiano, que a esta etapa de la vida, dos mil años, y que tanto se ha predicado, tanto se ha evangelizado. Hay una radio aquí en el Táchira, hay un obispo que está en continuo también movimiento de predicación. Hay fieles laicos, hay religiosos sacerdotes que están en las calles, predicando el evangelio, y que ahorita el 2022 los cristianos así. Sin nada, no hay nada que hacer. No, ahorita esto sí es fin de mundo, la pandemia, el COVID, la guerra. Tengo depresión, estoy triste, estoy desanimado, no quiero vivir. Como para tirarle dos matasuegras a ver si se levantan. Necesitamos cristianos de acción, pero una acción que nos lleve siempre al amor. No activistas, porque Dios no quiere nuestra acción, quiere nuestro amor. Y Dios quiere que demos el exacto de la acción, del movimiento hacia el amor. Esto es lo que pasa con estos hermanos. Están allí todos achicopalados y escuchan las voces de la mujer que le dice que esto estaba en el sepulcro, estaba abierto y que no había nadie allí. Se ponen en acción. Corren, caminan, entran, miran. Pero hay algo más bonito de este pasaje evangélico en la que también todos estamos llamados. Porque si no, no hay sin obediencia, no hay cristianismo, no hay santidad. Este discípulo que corre, primero no sé si siguieron la lectura del evangelio. ¿Sí la siguieron? ¿O están pensando que iban a preparar pitas con amoniqueso ahorita al llegar a la casa? ¿Escucharon el evangelio, verdad? Un discípulo que sale corriendo rápidamente, ¿ok? Le seguía Pedro. Ese discípulo tan modesto es el evangelista San Juan, el discípulo amado. Sale corriendo, llega de primero, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se detiene. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es? Un reconocimiento de la jerarquía y de la obediencia. Porque sabía que a Pedro se le había prometido el reino de los cielos y sería uno de los primeros de ellos. Juan ya lo había entendido. Y Juan nos enseña a ser cristiano, porque el cristiano sí quiere estar en acción, en movimiento, en que, ¿no? Pero quiero ser el primero, que me vean a mí. Estar allí y llegar. En cambio, Juan dice, ya va, tengo a alguien que obedecer. Y espera que Pedro llegue al sepulcro y le deja. Y dice, constata aquí, entró Pedro, ¿sí? Vio y después entra el discípulo, el que había llegado, el que había corrido primero, y después ve y cree. Porque sin obediencia, hermanos, no hay vida de santidad, no hay cristianismo. Pueden hacer milagros si quieren, sanar enfermos, si quieren, pero no hay vida de santidad y de cristianismo, la obediencia. Entonces, hay muchos elementos en los que hay que vivir en clave de cristianismo. El primero es estar siempre en movimiento, no nos podemos quedar allí, estáticos, callados. Que un cristiano a pleno del siglo XXI se quede callado frente al aborto, no. Que un cristiano se quede callado frente a situaciones irregulares que se pueden presentar en una comunidad, no. Que un cristiano se quede callado frente al mal, no, no es permitido, no es cristiano, no está viviendo en la clave de la resurrección. La clave de la resurrección es instaurar el reino de Dios aquí en la tierra, desde la santidad, desde la obediencia. Queridos hermanos, les pido que vivamos en esta clave de la resurrección del Señor, en el gozo. Creyendo que la muerte no tiene la victoria, ni siquiera las últimas cosas se la tiene la muerte, sino que es la resurrección. Por eso Pablo va a decir que si Jesucristo no fuese resucitado, va a nacería nuestra fe. Si Jesucristo no fuese resucitado, en vano estuviésemos nosotros aquí. Tenemos que vivir en esa clave de resurrección, no tenerle miedo a la muerte. Tenerle miedo a la muerte más bien si no hemos cumplido lo que dice Mateo capítulo 25 versículos 34 en adelante. En eso hay que sí tenerle miedo. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar un consejo al que lo necesita. Si no hemos hecho esto, ahí sí, ay Señor, ya va, ya va Señor, espérame tantico que me hace falta una obra de misericordia. Ahí sí ustedes le pueden con toda autoridad decirle al Señor. Pero si ustedes han vivido en esta clave de la resurrección, les digo que son las obras de misericordia, está siempre en movimiento, vivir según el amor de Dios. Le pase un carro ahorita por ahí usted feliz, tranquilo porque el Señor. Pueden decir Padre en tus manos, encomiendo mi espíritu. Le preguntaban a un santo, no recuerdo qué santo era. Le preguntaron, ajá y si le llega ahorita el momento de la muerte, ¿qué haría usted? Le preguntaron. Y él respondió, creo que era que estaba jugando como pool, no sé qué era lo que estaba jugando. ¿Qué era? Santo Domingo Sabio. Y entonces el santo dice, eso lo han atribuido a varios santos, pero bueno. Dice, seguiría jugando metras o pool como era, que era lo que estaba jugando. Seguiría haciendo lo que estaba. Porque hay una paz y una conciencia y una tranquilidad que dice, igualmente esto es un paso, el paso de la muerte a la esperanza de la resurrección. Porque todos juntos esperamos contemplar la vida eterna, en donde no necesitaremos ni luz de lámpara, ni luz del sol, donde ya no habrá llanto, ni dolor, no habrá esposos, porque allá no hay nada de eso. Hay gozo espiritual, hay vida en abundancia. Ese es el reino que queremos cada uno de nosotros. Pero hay que vivir aquí en esta clave de resurrección, tarea para durante este tiempo de la Pascua. Es bueno que nosotros podamos leer o releer, para quienes ya lo han hecho, el libro de los hechos de los apóstoles. ¿Quiénes han leído el libro de los hechos de los apóstoles? Tenemos un buen número. Hay que releerlo. Ahí ustedes van a encontrar todos los acontecimientos de la primera comunidad de cristianas. Aquel día estaba releyendo uno de los primeros capítulos y decían que todo lo tenían en común, que vendían los bienes, lo repartían, pam, 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 y recibían el dinero y después, ¿no? Lo ponían en común. Y uno dice, ¿pero esto qué es? Socialismo, marxismo, comunismo, ¿qué es? Ninguna de esas tres cosas. Porque el socialismo, ni el marxismo, ni el comunismo llevan a ninguna buena cosa. Porque no está fundamentado en Dios. Cuando las cosas se ponen en común y allí está Dios, hay abundancia. Y para regalar, mil veces. Entonces, les invito a que lean los hechos de los apóstoles. Es fácil, ligera lectura. Y para los que no han visto todavía la cabaña, tenemos el compromiso, ¿no? Para los que les mandé, ¿qué día fue? ¿Qué día santo? Bueno, no recuerdo. Esa fue una tarea también que les envié. Bueno, con la clave de la resurrección, nos ponemos de pie para poder profesar nuestra fe diciendo, Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en el cielo y en la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Jesús, con su resurrección, ha vencido a la muerte y nos ha dado una vida nueva. Animados con la confianza de haber sido redimidos por aquel que murió en la cruz y resucitó para darnos vida nueva, dígamosle, En tu voluntad, Señor, encontramos la paz. En tu voluntad, Señor, encontramos la paz. Por la Iglesia, para que sepa anunciar a Cristo resucitado en medio de las realidades que vivimos, especialmente en los que sufren y no tienen esperanza. Roguemos al Señor. En tu voluntad, Señor, encontramos la paz. Por los países y lugares, donde aún es penalizada la fe cristiano-católica. Para que haya siempre sacerdotes y misioneros de esos países valientes, oremos. En tu voluntad, Señor, encontramos la paz. Por todas las vocaciones, para que el Señor, con su resurrección, cuide y suscite nuevas y santas vocaciones para su Iglesia, oremos. En tu voluntad, Señor, encontramos la paz. Por los no creyentes, para que Jesús coloque en su corazón la nobleza y humildad de reconocerlo como su Salvador, oremos. En tu voluntad, Señor, encontramos la paz. Por nuestra patria, Venezuela, para que la celebración de la Declaración de la Independencia sea un recuerdo del grito de libertad e independencia que nos caracteriza como Estado Federal, oremos. En tu voluntad, Señor, encontramos la paz. Señor resucitado, Tú que concedes la sabiduría a los corazones que te buscan con humildad. Acoge nuestra plegaria para que, amándote, podamos servirte y amarte mejor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Con el pan y el vino que presentamos ante el altar del Señor, presentamos también nuestras ofrendas y nuestras vidas. Amén. 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 carne y mi vino en tu sangre, ya mi Señor. Renuévame, renuévame, límpiame y sálvame. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, ya mi Señor, renuévame. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Regocijados con la alegría de la Pascua, te ofrecemos, Señor, esta Eucaristía, mediante la cual tu iglesia se renueva y alimenta de un modo admirable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, el Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión y voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias. De nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. ¡Anosiamos su muerte y proclamamos tu resurrección! ¡Bene, Señor! Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, su Obispo auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, Erickson, Jorge, Alicia, Iraima, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos se vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Porque nuestra esperanza es la resurrección, fieles a la recomendación de nuestro Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros os perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo todos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Con el Espíritu. Cantamos el Cordero de Dios. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos, danos la paz. Danos, danos la paz. Y aquí está el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya avanzará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Dios que quitas el pecado del mundo, no soy digno de que entres en mi casa. Amén. Con curiosidad les pregunté si conmigo siempre estabas. Respondieron casi siempre sí. Solo un momento te dejamos y preocupado yo pensaba así. Es cuando entra el pecado en mí, los dos me vieron a los ojos. Me respondieron diciendo que no. Y dibujando una sonrisa, me revelaron a mi corazón. Que al recibir a Cristo Eucaristía, quedan envueltos en su luz divina. Y ante el dolor de ustedes nos quedamos. Todos los ángeles cantan. Gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria, gloria. Gloria, 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 gloria. Amén, Jesús. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriárame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para con tus santos te alaben. Por los siglos de los siglos, amén. Y le damos gracias al Señor por permitirnos compartir el pan de su palabra. El pan de la Eucaristía, por llamarnos a la fe, por llamarnos a la santidad, por congregarnos como comunidad cristiana, como hermanos que somos, que camina juntos como iglesia peregrina hacia la santidad celestial. Le damos gracias por todos los beneficios que recibimos diariamente, por el calor de hogar, por nuestras familias, por los alimentos, por la salud. Le damos gracias a Él porque nos ha congregado dos años después de la pandemia. Podemos regresar a nuestros templos en este tiempo de la Semana Mayor y en Pascua. Estamos aquí vivos por Él porque Él es el Señor de la vida. Le damos gracias también por nuestro trabajo, por nuestra educación, por todo nuestro ser. Por esto y por muchas cosas más decimos gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Oremos. Señor, protege siempre a tu iglesia con amor paterno para que, renovada ya por los sacramentos de Pascua, pueda llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Responso final por nuestros hermanos difuntos. Concédele, Señor, su eterno descanso. Concédele, Señor, su eterno descanso. Concédele, Señor, su eterno descanso. Que el alma de todos los fieles difuntos es de manera especial Erickson, Jorge, Alicia y Daima, por la infinita misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Bueno, quiero dar gracias a Dios Todopoderoso por este momento tan especial que pude vivir en el tiempo de la Semana Santa. Que pudimos vivir porque vivimos como comunidad aquí en Casa de Oración. Quienes nos siguieron diariamente a través del YouTube, de nuestra radio Natividad. A pesar de los continuos cortes del fluido eléctrico, estamos aquí para seguir renovando nuestra fe, profesando de que creemos en Jesús, que está vivo en medio de nosotros. A todos los servidores de Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, gracias por compartir también este momento especial. Es mi primera celebración en Semana Santa y en tiempo de Pascua como sacerdote. Y hacerlo aquí en esta casa, en el que es mi segunda casa, también fue mi segunda casa de formación, Radio Natividad, es un honor para mí. A los servidores, a los cantantes, también un fuerte aplauso también para ellos y todos los servidores. Gracias por embellecer la liturgia con la música, porque la música tiene una cualidad especial dentro de la liturgia, porque la embellece. Qué diferencia de escuchar los salmos, que son precisamente como dice el ritual, los salmos deben ser declamados o cantados, porque la composición sálmica está en ese sentido, para poder declamarlo o poder cantarlo, esto es lo propio, el canto. Entonces, esto nos ayudó a embellecer la liturgia y sobre todo, no solamente porque cantan bonito, sino que son gente que ora y cuando van a servir es porque ya han orado. Entonces, por eso es que uno dice, uy, mira, tendrá como cinco años preparando estas canciones, porque han salido fruto de la oración. A todos los servidores, si nombro, me voy a comprometer, ellos saben quienes son los que están allí, estuvieron en la primera línea, para que toda esta liturgia llegara a sus casas y lo pudiésemos vivir. ¿Cuál es el compromiso que tenemos? Ir a sentarnos, prender el televisor, ver la película, Dios, sí, chévere, bonito esto. No, nuestro compromiso es estar en acción, estar siempre despiertos, como dice San Pedro, estén siempre despiertos, porque su enemigo el diablo busca como león rugiente a quien devorar, resistirle firmes en la fe. Entonces, ahorita llega el demonio por allá, le tira una tapa de la olla y empieza a pelear la señora, y después sale el hijo que quedó en la casa, yo, por eso es que yo no voy a misa, solamente por una tapita de una olla. Se armó todo, la guerra en Ucrania y en Rusia, que se arman una guerra sin casa que, Dios mío, señores, por una cosita así. Nos hace falta la paz de Cristo, pero yo sé que ustedes no, eso es en otro país. Aquí vamos a irnos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando ustedes vayan a ver a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, le van a decir, Jesucristo ha resucitado, aleluya, aleluya. Entonces, ustedes le van a decir a los señores, Jesucristo ha resucitado. No vayan a ser como una señora por allá que dijo, pero había resucitado hace tiempo, es que estaba vivo. Sí está vivo, pero es para recordarles, ¿no? Entonces, Jesucristo ha resucitado, aleluya, aleluya. Que sea nuestra vida, también testimonio de que vivimos en esta clave de la resurrección. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Venga, gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Y el Señor resucitó y de la muerte lo salvó. Alegría y paz, hermanos, que hoy el Señor resucitó. Porque esperó, Dios le libró, Dios le dio, y de la muerte lo sacó. Alegría y paz, hermanos, porque el Señor resucitó. Alegría y paz, hermanos, que hoy el Señor resucitó. Todos cantan, aleluya, aleluya. Todos gritan, aleluya. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y contra las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Oh, glorioso príncipe San Miguel, jefe principal de la milicia celestial, guardián fidelísimo de las almas, vencedor eficaz de los espíritus rebeldes, fiel servidor en el palacio del Rey Divino, eres nuestro admirable guía y conductor. Brillas con excelente resplandor y con virtud sobrehumana líbranos de todo mal. Con plena confianza recurrimos a ti. Asístenos con tu afable protección para que seamos más y más fieles al servicio de Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros.